Hola queridos hermanos del escuadrón de oración, bienvenidos a una nueva entrega. Hoy queremos comenzar con un juego bíblico súper bueno llamado Padres de la Biblia. Solo tienes que decirnos los padres de los personajes bíblicos que te mencionaremos. Recuerda no hacer trampas y responder sin la Biblia y sin más vueltas comencemos. Número 1. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? A. Abimelech. B. Elimelech. C. Taret. Y D. Lamech. Ya sabes, tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C. Taret. Según Génesis 11.31, Taret fue el padre de Abraham. Número 2. ¿Quién fue el padre de Roboán? A. Saúl. B. Abiatar. C. Esaúd. Y D. Salomón. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra D. Salomón. Según Primera de Crónicas 3.10, Salomón fue el padre de Roboán. Número 3. ¿Cómo se llamaba el padre del rey Saúl? A. Cis. B. Jair. C. Abian. Y D. Kelión. Ya sabes, tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Cis. Según Primera de Samuel 9.3, Cis fue el padre del rey Saúl. Número 4. ¿Cómo se llamó el padre de Aarón? A. Honri. B. Anran. C. Labán. Y D. Abimelec. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra B. Anran. Según Éxodo 6.20, el padre de Aarón fue Anran. Número 5. ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? A. Manoa. B. Elcana. C. Usías. Y D. Ilquías. Ya sabes, tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Manoa. Según Jueces 13.24, Manoa era el padre de Sansón. Pero antes de seguir, si quieres recibir más videos como este, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas todos nuestros videos nuevos. Y ahora la pregunta experta. Número 6. ¿Cómo se llamaba el padre de Kelión? A. Elimelec. B. Abimelec. C. Jefone. Y D. Atalia. Y el tiempo comienza ya. Recuerda que la pregunta modo experta tienes que responderla ahora en los comentarios de este video. Número 7. ¿Cómo se llamaba el padre de Eliseo? A. Amos. B. Ananías. C. Zafat. Y D. Obed. Ya sabes, tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C. Zafat. Según Primera de Reyes 19.19, Zafat era el padre de Eliseo. Número 8. ¿Quién fue el padre de Matusalén? A. Enoc. B. Zed. C. Taret. Y D. Jafat. Ya sabes, tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A. Enoc. Según Génesis 5.21, Enoc fue el padre de Matusalén. Número 9. ¿Quién fue el padre de Jacob? A. Hetro. B. Labán. C. Abraham. Y D. Isaac. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra D. Isaac. Según Génesis 25.26, el padre de Jacob fue Isaac. Número 10. ¿Quién fue el padre de Mateo? A. Zebedeo. B. Alfeo. C. Zacarías. Y D. Amitai. Ya sabes, tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B. Alfeo. Según Marcos 2.14, el padre de Mateo era Alfeo. No olvides comentarlo cuántas preguntas respondiste y en qué posición te encuentras. Si respondiste 3 preguntas, lees la palabra Muy Poco. Si respondiste 5 preguntas, lees la palabra Semanar. Si respondiste 7 preguntas, lees la palabra Interdiario. Y si la respondiste toda, lees la palabra Diario. Así que muchas felicidades. No olvides compartir este test con tus amigos de la iglesia u otros para ver qué tanto conocen o saben de la palabra de Dios y en qué posición se encuentran ellos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios les bendiga a todos.